Al final me dejas solo de sangrando, de llorar, sin primaveras en mis manos para dar. La vida se me va con tu querer, al final me cubres todo de angustiosa soledad, porque pasa lo que jamás regresarás, y yo sin tu vida, ¿qué voy a hacer? Dios, sabes bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad, cuando te provocaba ser mujer. Y ya ves, que aun siendo de tu noche el trovador, reniegas a mi noche la ilusión, tu querer un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo me quedé, con los brazos abiertos al final. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo me quedé, con los brazos abiertos al final. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo me quedé, con los brazos abiertos al final. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, Y ya ves, que aun siendo de tu noche el trovador, le niegas a mi noche la ilusión, de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo me quedé, con los brazos abiertos al final. Donde estés y solo te pido que no vayas a olvidar, Kat countrymenes de la Esteban Terre Me dejas solo, desangrando, de llorar Sin primaveras en mis manos, para dar La vida se me va, sin tu querer Al final, me cubres todo, de angustiosa soledad Porque presagio, que jamás regresarás Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien, que tú me motivaste para amar Que yo intenté de ti la intimidad Cuando te provocaba ser mujer Y ya ves, que aun siendo de tu noche El trovador, le niegas a mi noche La ilusión, de ver un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido, que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo Me quedé con los brazos abiertos Al final Y ya ves Y ya ves Y ya ves Y ya ves, que aun siendo de tu noche El trovador Le niegas a mi amor Le niegas a mi noche La ilusión, de ver un nuevo día Amanecer Amanecer Donde estés Solo te pido, que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo Me quedé, con los brazos abiertos Al final Al final Al final Me dejas solo Desangrándote llorar Si en primaveras En mis manos En mis manos Para dar La vida se me va Sin tu querer Al final Me cubres todo De angustiosa soledad Porque presagio Que jamás Regresarás Y yo sin motivar Y yo sin motivar Que voy a hacer Sabes bien Que tu me motivaste Para amar Que yo intente de ti La intimidad Cuando te provocaba Ser mujer Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador El trovador Le niegas A mi noche La ilusión De ver Un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido Que no me vayas A olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Al final Yo El trovador Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador El trovador La niegas A mi noche La ilusión De ver Un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido Que no me vayas a olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Un nuevo día Lo en el día Si eres profesional Que se siente En el día Que la luna Un nuevo día Que se siente En el día De ver En el día Un nuevo día Gracias por ver el video.